Es momento de elegir tu primer cero kilómetros y dar el salto en tu vida. Conoce al Hyundai Grand i10, el compañero perfecto para tus aventuras diarias. Disfruta con este increíble automóvil diseñado para que conquistes tus rutas con un rendimiento excepcional y un amplio espacio a tu disposición. Si buscas un vehículo accesible en mínimas cuotas, con bajo consumo de combustible y mucho confort, entonces el Hyundai Grand i10 es tu opción ideal. Vive emocionantes experiencias y gran conectividad con el Hyundai Grand i10. Hyundai y CarMax, 18 años avanzando juntos en Bolivia.